Dos de los 19 procesos electorales por usos y costumbres que se realizaron este domingo fueron suspendidos ante la falta de condiciones que garantizaran su buen desarrollo, así lo informó el director de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Daniel Pérez Montes. A Yoquesco de Aldama, en la región de Valles Centrales, y Santiago Chanica, en la Sierra Sur, son las municipalidades donde los procesos electivos fueron pospuestos debido a la poca participación de la ciudadanía. Principalmente por falta de quórum. En otras elecciones sí hubo momentos de tensión, sí hubo momentos donde en la propia asamblea se generan algunos puntos álgidos, pero afortunadamente la propia comunidad procesa, digamos, para construir los acuerdos dentro de la comunidad y afortunadamente todos los procesos del día de ayer salieron, digamos, exitosos. Con las jornadas electivas de este domingo, el número de localidades que han renovado a sus autoridades ascendió a 172, faltan aún 245, cuyos procesos se realizarán durante los últimos dos meses del año. De acuerdo a lo que dice el Código Electoral, nos tienen que remitir un expediente que consta de su acta de asamblea, la lista de ciudadanos que participaron, la convocatoria, todos los documentos que soportan que a su convocatoria se le dé una publicidad muy amplia. Es decir, cuando ya tengamos todo el expediente ya pondremos nosotros emitir información oficial respecto a quiénes son los ganadores. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.